¿Le pediste a Burlando que de alguna manera interceda para el hecho de que no llegue un juicio a Sofía? No sé quién lo contó, lo hice en privado, yo le escribí en forma privada, le mandé un whatsapp, sí. Me parece que mi ex no se merece ningún juicio. Realmente, lo que ella pudo haber hecho queda en ámbito de nosotros, nuestra relación, claramente público, porque lo expuso, pero no quisiera que tenga ningún problema más judicial, ningún tipo de... Pero Steffi dijo que vas a ir. ¿No hablaste con Steffi? Pero cada uno, si considera, las personas que consideran que esto es para judicializarlo, yo no puedo ocuparme de eso. La idea no era hacerlo público, era simplemente hablar... ¿Ahora te sorprende a Steffi que siga con esta postura? No, pero no, 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 no es que me sorprenda, no. Cada uno lleva a la justicia lo que considera que daña su imagen y demás. Mi imagen ya está dañada hace mucho tiempo, he pasado por muchos momentos, entonces creo que hay cosas que no hay que judicializar, ¿me entendés lo que quería decir? Yo creo que hay cosas que sí, hay cosas que no, yo no lo hago y trato de que tampoco le llegue esto a mi ex. ¿Ser hijo de Santiago, de Carmen, hiciste hincapié en lo de Santiago? Sí, igual había como unos titulares como que dije que yo lo heredé de él y eso no es así, yo no dije eso. Yo me hago muy cargo de todo lo que hago y mis errores. Hay cosas que traje de mi viejo y que tengo de mi viejo, son un montón, las buenas y las malas. Las malas dentro de eso puede estar, no sé, mi viejo tuvo muchas relaciones y muchas veces no supo terminar a tiempo y se equivocó muchas veces. ¿Oprecieron a algunos hacer constelación familiar? ¿Lo pensaste? ¿Hacer constelación familiar? No, lo hice hace un tiempo, sí, lo hice hace un par de años y me fue bastante bien. Bueno, bien, un buen gesto de Fedeval que haya hablado con Burlando para que no le haga una demanda porque Sofía encima es todo lo que está pasando. Claro, escúchame, Pablo. Sí, es raro, pero es... Sí, por eso te decía, ¿no? Me parece que él toma ya cartas en el asunto tratando de evitarle más dolores de cabeza a su ex, por eso habla con el doctor Burlando de forma privada y me dijo también aclaró... ¿Y cómo fue? ¿Sabés en qué contexto fue, Pablito? Sí, que le parecía eso, que no era que Sofía no merecía, ¿no? Que tuviera que sufrir mucho más de lo que estaba sufriendo y ahora con algo judicial, ¿no? Y es por eso que decidió y tomó la decisión. Me dijo, me aclaró, no soy amigo de Burlando, simplemente me jugué a que por ahí me atienda, me pueda dar, digamos, algún tipo de ayuda, pero bueno, acá Burlando depende no de él, ¿no? Depende de su clienta. Claro, Steffi tiene que decir. Sí, tal cual. Pero igual es un buen sentido. Es raro todo, Pablo. Es raro porque ¿por qué se mete Fede en la decisión de Steffi? No, no, no. No, me parece bien porque para cuidarla un poco. No, pero hay algo peor, hay algo peor. ¿Cómo no estás molesto porque si te hackearon? Si ellos... Es que no la hackeó. Ellos piden que no hubo hackeo. Bueno, pero de parte, ¿no dijo Carmen que hubo hackeo? No, no hubo hackeo. Sofía Aldrey cuenta que ella fue quien... Bueno, te metes en la intimidad también, depende cómo lo mires. Por un lado, si te querés defender, te metes en mi intimidad. No, pero creo que Fede nunca estuvo ofendido con Sofía por lo que hizo. Al contrario, bueno, lindo sería que encima se ofenda. Tampoco aclaró él la situación de Steffi. Claro. Dejó a Steffi sola con esto también. Pero Fede no se puede meter, lo que yo digo. Fede no se puede meter con Steffi. Porque Steffi es la que toma la decisión. No, Fede se metió, le preguntó a Burlando, a ver si Burlando la podía de alguna manera persuadir a Steffi para que no le hiciera la demanda. Pero es una persona con la que convivió dos años, que compartiste un montón de cosas, que encima tenga que tener una causa judicial. Es un horror que... Me parece que le engañaron por parte de Fede. Pero para mí Steffi no va a parar. Pero diga Fede, Burlando. Para mí no, eh. Sí. Sí, Pablito. A mí también me parecía raro de que él llame o hable con Burlando luego del fin de semana que estuvo con Steffi. Me parece que el camino era más que nada, ¿no? Hablar con Steffi. Y salgo que haya ya agotado esa instancia y eligió, digamos, la de Burlando. Pero la verdad, después de haber estimado entre los dos... Pero vos qué decís, Pablo, que está... No, lo lógico hubiera sido que ahora llamaba a Steffi. ¿Vos decís que la relación de Fede con Steffi se terminó, la amistad? Me parece que sí, porque sí tiene que recurrir a Burlando, digamos, para que tome carta en el asunto. Me parece que ella no tiene más solución de hacerlo con Steffi. De hecho, Pablo, te sumo, Steffi... Ah, a lo mejor... Lo digo bien, pero... Adelante, con todas las demandas y además va a demandar a Yanina. ¿Quién es Steffi? ¿A Yanina? Si no se canse de demandar... Y aparte tengo a alguien... ¿Qué pesado? ¿Qué pesado? ¿Qué pesado? ¿Pero a Yanina? ¿A su propia compañera? ¿Pero por qué la va a demandar? No sé. ¿Cuál es el cargo? Porque me parece que Yanina le tiró dos o tres veces más en el programa el tema de lo que no se puede hablar. No sé si me van a mandar a mí también, por eso no sé si decirlo. Sí. No, hay una sola cosa de la que no se puede hablar, que estaba en la cautelar y no se está hablando. Bueno, no, pero Yanina se lo tiró dos o tres veces, me parece, en el programa y ella está enojada. ¿Pero qué hostigamiento o esa cosa? No, 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 no. Me parece que tiene que ver con que no está cumpliendo, según Steffi, lo que dijo el otro día en el programa, es que Yanina no está cumpliendo con la cautelar. O sea, me parece que no entiendes. Está hablando de esto que no se puede hablar. ¿Y a Steffi o le están explicando mal o ella no termina de comprender bien lo que...? Porque como que en un momento dijo, voy a sacarle plata, lo que llegó fue una cautelar. Puntualmente no se habló más de ese tema. No es que Yanina no la puede nombrar a ella, no puede nombrar a Fede. No llegó de manda. Y además lo que no entiendo de Steffi es por qué no le pide a su amigo Fede. Ahora me está diciendo Pablo que la relación se habría que haber bajado. Pero ¿por qué no le pide a su amigo Fede que salga a hablar su teoría? Porque no es su amigo. Es su amante. Chico, perdón. Yo no vine hoy al programa con la votación. No, no, no. Hay una palabra que no se puede decir y no la estamos diciendo. Por eso, yo no tengo una palabra que no se puede decir. Es la cosa como son. Pero igual, vamos a suponer que en este caso, Sofía vaya a la justicia y que diga que lo hizo... Porque la verdad que también... Por emoción violenta. Claro, qué sé yo, de algún modo, ella... Esto no llega a nada judicialmente. Digo, lo larga y es del universo eso, ya pierde. No es lo mismo que hackear. Sin Twitter estaba en ese día. No, hablamos de eso, ¿viste? No es del universo cuando digo a esa conversación que digo... Pero además si se llega a esa instancia, se contradice la defensa de Steffi. Que Steffi dice que eso de lo que no podemos hablar es falso. No, pero ya no dice más que falso. Ya no dice más que falso. No, ya hizo cargo. Vio la versión. Pero al margen de eso, chicos, me parece que... ¿Eso qué es? A ver, es como una manera de censura también. Yo lo veo así. Igual podemos seguir adelante sin ella también. Venimos haciendo el programa... Yo a partir de ahí me propuse no hablar nunca más. Por eso. Sí, sí. Cancelar, hacemos un montón de temas. Claro, lo que sorprende acá, Pablito, es porque en lugar de hablar con Burlando... Igual yo sé que en Carlos Paz jugaron a las cartas, en una época que Burlando iba mucho. ¿Quién? Ah, ah. ¿Qué es que te di? ¿Qué es que te di? ¿Truco? Fernando burlando. Quiero vale cuatro. Fernando burlando y Federico con el turcuantum. ¿Te acordás en la casa que se hacían noches de época? ¿Pero sabes por qué es Steffi? No, entonces lo conocés ahí. Flor, ¿sabes por qué es? ¿Por qué? Porque, de verdad, yo la quiero mucho a Steffi, pero Steffi es re... Si vas a hablar, habla, eh. Si no vas a hablar, no hables. Steffi es re... Re terca. ¿Por qué? Turbia, vas a decir. No, 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 no. No, no, todavía. Cerca, cuando a ella se le pone algo en la cabeza, es muy difícil cambiarle eso que tiene, esa idea que ella tiene. Me gusta eso. Entonces, supongo que como sabe Fede que Steffi es re dura, habrá dicho, le pregunto... ¿Y por qué sabe tanto Fede? Claro. ¿Por qué es tu amante? Porque la verdad. No, bueno, listo. Escuchame. Eso lo dijo Guido. No tenemos nada que ver nosotros. Yo me voy a leer los comerciales. Que vengan.